Música ¿Somos realmente conscientes de que el cambio climático existe? ¿Somos conscientes de los efectos que eso produce? ¿Va a alterar nuestras formas de consumo? ¿Va a generar impactos de eventos climáticos extremos? ¿Y si suceden no los podemos corregir mediante obras de infraestructura? Seguimos operando con una lógica que en definitiva se va a resolver a través de la ciencia y la tecnología. Porque un cambio diferente implica un esfuerzo humanitario para el cual creo que todavía no estamos preparados. Música Estoy convencido de que debemos aprender de cómo funciona la naturaleza. ¿Por qué? La naturaleza es una empresa que nos puede demostrar su éxito a través de la continuidad en el tiempo. Cuatro mil millones de años de continuidad de lo vivo en el planeta. Música Hagamos el ejercicio por un momento e imaginemos qué implica esa escala temporal. Por lo tanto, en esa escala temporal todo se corrige. Todo pasa y en definitiva lo puntual que puede ser una especie u otra en definitiva no importa. Pero desde lo que sería un antropocentrismo humilde, reconocer humildemente que debemos aprender de lo más complejo, es justamente ese proceso de lo vivo donde debemos nutrir nuestra forma de conocimiento para poder pensar y proyectar nuestro desarrollo. Música Esa continuidad en el tiempo implicó adaptarse a permanentes cambios y transformaciones, algunas muy grandes con extinciones masivas. Pero ¿qué nos enseña ese proceso de transformación? Que la evolución funciona sobre la base de adaptación a los permanentes cambios, que sabe y puede operar con las contingencias y con el azar, y que el azar incluso ayuda a aumentar la diversidad de lo vivo. Si contrastamos esa concepción de cómo funciona lo vivo, y lo comparamos con cómo funciona nuestro sistema de desarrollo, nuestro sistema humano, nuestro sistema humano es lineal, no es cíclico como funciona otra vez, por lo tanto produce excluidos y produce desechos, y además no podemos responder ante las contingencias. Música ¿Cuáles son las únicas alternativas que tenemos? Para responder a esas contingencias y cuando ocurre una catástrofe, las financiamos económicamente para solventar los gastos que eso produce. Si hubo muertos, si hubo decesos, es un dato más que pasará. Entonces nuestro sistema de desarrollo indudablemente está completamente escindido hacia uno de los principios fundamentales que el ambientalismo viene a traer, que es la centralidad de la naturaleza para repensar nuestro desarrollo. Debemos ir hacia un sistema de desarrollo que funcione como funciona la naturaleza. Y cuando digo naturaleza, digo ecosistemas. Y lo que nos enseñan los ecosistemas es que son diversos, que funcionan en ciclo, que se adaptan a las contingencias y a los cambios, y que se diversifican. En la medida que nosotros no tengamos la inteligencia suficiente para copiar la naturaleza difícilmente podamos solo como humanos subsistir. Y cuando digo subsistir, digo subsistir todos. No hay argumento ético que justifique que solo puedan subsistir algunos como parte de la especie.